Oiga, ahora establezco contacto con una mujer que me da mucho gusto platicar con ella porque es una mujer trabajadora, una mujer que los vecinos la reconocen y la conocen y una mujer que además sabe muy bien lo que necesita Santa María aquí en Morelia, la tenencia de Santa María, para seguir siendo una de las más importantes, no solamente de Morelia, sino de Michoacán. Te agradezco mucho, Ana Berta Villa, que has accedido a tomarnos la llamada. ¿Cómo estás, Ana Berta? Buenas tardes, don José. Pues aquí, mira, muy bien, trabajando, echándole ganas para ver el futuro de nuestra tenencia y de todas las colonias que pertenecen a la tenencia de Santa María. Oiga, me dio mucho gusto, te lo dije hace un momento, darme cuenta que una mujer trabajadora, una mujer que además está muy comprometida con su tenencia, haya decidido dar este paso para encabezar los esfuerzos de todos los vecinos, Ana Berta. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Pues mira, principalmente esta decisión que estoy tomando para competir para la jefatura de tenencia es ver el bienestar de todas las colonias que pertenecen a la tenencia, ver todas las necesidades que tienen las colonias y trabajar mucho en conjunto todas. Oye, ¿cuál es el principal problema que tiene Santa María? Porque que tú identifiques un problema y que sepas que es lo primero que vas a trabajar es una cosa, y otra cosa es lo que te piden y te solicitan los vecinos. ¿Qué es lo que te piden tus vecinos, la gente de Santa María? ¿Y cuál es el principal problema que tú identificas y al que te vas a dedicar para mejorar las cosas? Pues realmente el problema que tiene ahorita toda la tenencia es principalmente el agua. El agua es un problema muy grande, hay dos organizaciones que se llama APA y OAPA. Entonces la organización que pertenece al APA son de todas las colonias unidas, en el cual la problemática es que no hay suficiente agua para todas las colonias. Entonces ese es uno de los principales problemas. Nosotros lo que tenemos trabajado y visto es que haya un suministro mejor para todas las colonias del sur y también parte de Santa María. ¿Los vecinos, ellos cómo ven las cosas? Pues los vecinos están pidiendo que se llegue a una solución, en el cual es lo que yo les comento, que debemos de trabajar mucho todos en equipo. También la otra problemática que hay es acerca del campeón que pertenece a la tenencia que está en el Durazno. De eso nos podrías platicar un poquito más, ¿cómo está el tema? Mira, lo que pasa es que el Panteón del Durazno pertenece a la tenencia de Santa María. Tenemos dos pantiones, el cual está uno dentro de aquí de Santa María, que ya no tiene cavidad, y el otro está lo que es en la parte del Durazno, que ese ahorita lo está administrando el ayuntamiento. Pero ese Panteón, la tierra fue comprada por todos los habitantes de la tenencia de Santa María. Cuando se quitó el estatus de tenencia, el ayuntamiento le cogió lo que pertenece a la parte del Panteón, y por eso él está administrando. Pero el Panteón debe de pertenecer a la tenencia de Santa María, porque es de aquí. Perfecto, Ana Berta. Oye, te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros. Tienen el proceso el próximo 31, pues ya a unas horas, lo puedo decir así. Y pues enhorabuena por esta decisión. Sé que te va a ir muy bien, porque insisto, eres una mujer a la que conocen y reconocen en todo Santa María. Gracias, Ana Berta. Sí, hoy en mi sierve de 5 de la tarde, les hago la cordial invitación a toda la gente para que venga aquí, afuera de la tenencia de Santa María. Ahí va a ser mi sierve a las 5 de la tarde. Oye, Ana Berta, si ganas, ¿me invitas un mole? Ah, claro, principalmente recuerden que en Santa María nuestras tradiciones es usos y costumbres y principalmente nuestro mole. ¿Cómo no? Nos vamos a invitar a que se coma un rico mole acá con nosotros. Muchísimas gracias, Ana Berta. Hasta luego, bonita tarde. Muchas gracias.